Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos al canal Stop Narcisismo, soy Emilio Cortés. En el breve vídeo de hoy os voy a hablar de las víctimas trampolín, víctimas que yo llamo trampolín. Las víctimas de los entes narcisistas encubiertos. Bueno, diréis que es una víctima trampolín. Veréis, el ente narcisista encubierto es una persona que está dedicada en cuerpo y alma al ocultarse. Es una persona que tiene serios problemas de autoestima, es una persona que tiene serios problemas para relacionarse con otras personas. De hecho, ellos te lo harán saber en algún momento. Son personas que tienen muchísima dificultad para las relaciones interpersonales. Por lo tanto, a ellos lo único que les interesa es permanecer en su guarida, con sus redes sociales, hablando con unas, con otros, etc. Manteniendo relaciones sexuales a través de una cámara, de la cámara del teléfono móvil, del ordenador portátil, de un dispositivo móvil, por decirlo de algún modo. Cuando el ente narcisista encubierto decide relacionarse con vosotros, con una de las víctimas, cuando el ente narcisista decide salir del cascarón, decide quedar en una cafetería, tomarse un café, tomarse una Coca-Cola, una cerveza, lo que sea, es porque el ente narcisista encubierto ha visto que puede sacar una tajada importante de lo que está viendo. No os va a tratar en ningún momento, ni desde el minuto 1, ni en el minuto 50, ningún minuto de la relación os va a tratar como una pareja, sino que vais a ser un incauto o una incauta más en su larga agenda. Para el ente narcisista sois víctimas desde el principio. ¿Qué busca este ente a la hora de tomarse un café con vosotros, de emprender un ser empático, lo que tú y yo llamaríamos una relación? Pues busca emponderarse. Es una persona que probablemente en otra relación anterior, es algo que no vamos a saber, ha salido dañada. Ha salido dañada en su autoestima, ha salido completamente depauperada en algún aspecto donde haya querido dañar a la víctima, la víctima le ha dado pal pelo, y es una persona que lo que busca nuevamente es a alguien, a otra víctima, que le resucite. Estos entes, para compararlo con un objeto, son un teléfono móvil sin batería. Entonces, la nueva víctima, vosotros, yo en su día, somos el cargador del móvil. Nosotros les vamos a cargar la batería, les vamos a cargar las pilas, les vamos a decir que son unos seres guapísimos, que todo lo hacen muy bien, que son unos profesionales en su trabajo, que son unas personas honestas, que hacía mucho tiempo que nadie nos hacía sentir así. Todo eso está recargando la batería de estos seres. Por eso nos han buscado. Y ellos no han buscado algo casual, ellos han buscado una serie de características y la han encontrado. Personas, víctimas, que en un momento determinado, pues, hemos tenido algún bache con nuestra autoestima, algún tipo de inseguridad en algo concreto. Ellos son conscientes de esas inseguridades por parte de las víctimas y las van a aprovechar y van a sacar tajada. En casos de muchas víctimas, también me encuentro a seres codependientes. Eso ya es una bomba de relojería. Pero, en circunstancias normales, lo que va a ocurrir es que el ente narcisista va a encontrar una vía de escape a toda la mierda que tenía detrás y se va a encontrar con una víctima que tiene, por norma general, buenos contactos, un buen puesto de trabajo, que tiene unos buenos ingresos. Y vamos a hacer el trampolín de estos, para que estos seres se reactiven, resuciten. Y una vez que han resucitado, pues, vuelvan a hacer lo que ellos saben hacer. Mantener relaciones con muchísima gente, volver a sentirse seguros para así engañar a muchísima más gente. De tal modo que lo que estamos haciendo es devolverles otra vez, ponerles otra vez en rodaje, por decirlo de algún modo. No todas las víctimas de los entes narcisistas encubiertos somos víctimas trampolín. Víctima trampolín es aquella que se ha encontrado al ente narcisista, como yo os digo, en una situación depresiva, en una situación en la que el ente tenía la autoestima por los suelos, estaba repleto de inseguridades. Pues los que volvemos a poner en funcionamiento al ente narcisista, eso somos las víctimas trampolín. Les hemos sacado del agujero donde se encontraban. De hecho, el ente narcisista encubierto con el que yo estaba, ya no es tan encubierto, porque le da un chute de autoestima importante, importantísimo. Y claro, lo que recurre actualmente es al victimismo, etcétera, etcétera, pero de una forma más comedida. Este ser ya sabe que es una persona poderosa, es una persona valiosa, es una persona con mucho empuje, muchísimo arrojo, y por lo tanto, muchos de estos entes narcisistas encubiertos, al final, con el tiempo, consiguen ser narcisistas de manual, sin más, porque ha sido tal el chute de autoestima, ha sido tal el empujón que les hemos dado, que ya no necesitan resguardarse ni meterse en el castarón, ni están metidos en la cueva. Quiero que eso quede clarísimo, eso no lo va a decir ningún psicólogo, eso lo va a negar muchísima gente, pero eso es una puñetera realidad. Hay víctimas y víctimas, hay víctimas que somos el trampolín de estos entes, que les volvemos a empujar, les volvemos a poner en el mercado. Y hay narcisistas encubiertos que terminan saliendo del cascarón, a través de ese gran empujón, salen del cascarón y lo hacen con un arrebato extraordinario. Tenéis que saber eso, las víctimas, tenéis que conocer que eso existe, porque como digo, muy, muy, muy poca gente lo va a decir, muy poca gente lo va a reconocer. Por lo tanto, si os ha gustado el contenido, por favor suscribiros, le dais like al vídeo y seguimos hablando de estos temas. Un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo, cuidaros, mucha salud a todas y a todos.